Cuando pierdes un amor Un cariño verdadero Se te llena el corazón De tristeza y sentimiento Cuando pierdes un amor Que era parte de tu vida Por el cielo mezclar Las ilusiones fallidas No se lo deseo a nadie Lo que a mí ya me pasó No se lo deseo a nadie Soportar tanto dolor No se lo deseo a nadie Se te parte el corazón No se lo deseo a nadie En verdad lo digo yo Cuando pierdes un amor El recuerdo es mortal Pero pasa como el viento Cuando pierdes un amor Algo que era tan tuyo Suficiente no es llorar Ni apoyarse en el orgullo No se lo deseo a nadie No se lo deseo a nadie Lo que a mí ya me pasó No se lo deseo a nadie Soportar tanto dolor No se lo deseo a nadie 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 En verdad lo digo yo No se lo deseo a nadie Lo que a mí ya me pasó No se lo deseo a nadie